Con relación a un tema de subasta de la jueza con relación a la quiebra, bueno, ya creo que es público conocimiento que diferentes diputados, los diferentes bloques, porque hoy en día podemos decir que prácticamente hay un gran apoyo en la legislatura para obtener una ley para detener la subasta, que no solo se aplicaría a lo que es nuestro tema principal, que es nuestra cooperativa, sino que también se aplicaría a otros centros de salud. Así que también es una buena noticia no solo para nosotros, sino que para todas las entidades de su salud que puedan tener alguna situación similar a la nuestra. Durante esta semana y la próxima debería ya estar sancionada la ley esta, que hay dos proyectos, uno que lo propone el Frente de Todos con otros bloques más de otros partidos, y otro proyecto que se presenta en el Movimiento Popular Lautino, también con otros bloques, pero en definitiva los dos apuntan a lo mismo, que es a detener cualquier tipo de subasta, ya sea para cualquier efector de salud. Así que bueno, eso nos favorecería por 365 días, y en ese tiempo tendríamos que encontrarle la solución final a este tema que ya viene de hace muchos años. ¡Gracias!